Este programa es patrocinado por Karma's Magic House, un lugar para relajarse en el Caribe. Es un pochante de carne, argentino, vinito, carne de res, los mejores cortes que existen y yo como los mejores cortes, el maestro me dice, esos maestro están elaborando desde que son una tenera dándole X tipos de comida para que llegue a un sabor y textura a la perfección que tenga que ver con la carne de res. Entonces yo dije, maestro, voy para allá, este maestro vino directamente desde Puerto Viejo, porque es un experto en carne, entonces vamos, yo no sé si es un experto en carne, si está bien, es un experto en carne, es un experto en carne, entonces vamos, él viene con nosotros para ser el catador también y vamos a ver, vamos de camino, vamos de camino, Cartago, Cartago, vamos para Cartago esta vez. Hey, gordos monchis, bienvenidos de nuevo. Canek. Vamos a ver qué, vamos a ver si es cierto lo que dicen, vamos a ver. Si, si no conocen a Bobby, eso es, mi madre estaba ahí para la creación del, de la, del ahumador artesanal. Crank, crank, guay. Crank, crank, yeah, man. Entonces vamos a ver si al chile esta cocina de fuego, Argentina, bueno, el que nos, el que nos habló de este chante es este, ma, este ma es muy finito, entonces yo quiero saber por qué nos trajo por acá, ma, como el farabara. Nos traje por acá porque acá hay cosas que no he visto en otro lado, en Costa Rica, no he visto esto en otro lado, la calidad, el lugar, el ambiente, pero todo el trabajo que hay detrás de los productos es lo que quiero mostrarles hoy. Y eso es lo que queremos ver. Yo tengo moncha, vámonos a ver qué. De una. Sebastián, he's the owner, the boss, the cook. Con Sebas. Con Sebas. Qué labana con todos, ya sabes cuántos Sebastianes conocemos que son argentinos. Sí, me imagino, me imagino que unos cuantos. Sebastián y Esteban hay para tirar para arriba. Sí, un montón. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué nos va a dar hoy? Bueno, bueno, vamos a comer un poquito. Yo soy argentino, pero soy de la Patagonia, del sur, de Argentina. Ok. Entonces, vamos a comer algunas cositas ricas y típicas de la Patagonia. Vamos a comer cordero, que si les gusta, bueno, tenemos unos ravioles de cordero en caldo de osobuco de cordero. Que esa es una de las especialidades de la casa. Y vamos a comer unas proboletas también, queso provolone a la plancha. Vamos a comer huesitos, caracú, que le decimos nosotros. Eso fue la médula. La médula. El marro. El marro. El marro ese, ahí del centro, bien preparadito, con buena sal, con unos puerros asados a la parrilla. Y después vamos a comer, que son las especialidades de la casa, que es el bife de costilla, que es de una finca nacional, que se llama Santa Eulalia. Todos los productos, o sea, todas las carnes que ustedes sirven aquí es de Costa Rica. Es Costa Rica. El 90% de las carnes son de Costa Rica. Tenemos dos cortes, la antraña y el bife de chorizo, que son de Estados Unidos. Pero después son todos productos locales y trabajamos con pequeñas fincas. El cordero es de una cooperativa, por ejemplo, que aglutina un número de productores nacionales. Y hemos estado trabajando, como yo, nosotros el cordero para nosotros son como las vacas para los hindúes, pero nosotros nos las comemos. No, no las tenemos ahí. Como peyes. Nosotros no tenemos ningún problema, nosotros cuchizo y a la parrilla. Claro. Entonces es una cooperativa local muy buena. Entonces vamos a comer un poquito de todo eso. Tenemos cerdo también. Si les gusta el cerdo, vamos a probar un cerdo duroc. O sea, qué dicha que no desayuné. Sí, sí. Al propósito. Oiga, ese más viene para la cachete. No, no, no. Tenía un sentimiento que íbamos a montar la cachete. No sé si tenemos vino bueno. Sí. Sí, ¿no? Definitivamente. Exacto, eh. Así que, sed no vamos a pasar. Estoy seguro. Hambre no vamos a pasar. Así que bueno, la verdad que bienvenidos. Es un gusto tenerlos por acá. Me gusta el ambiente, un jardincito en el medio. Parece una casa. Es una casa antigua, ¿no? Es una casa que tiene 100 años. De las pocas, creo yo, que quedan ya de Cartago que no se han botado, ¿no? Si vos ves, las paredes del fondo son de bareque. Estupendo. Los pisos son originales. Lo único que le hicimos a la casa fue que le armamos esa parrillota. La chimenea. Pero después... La chimenea. La chimenea, pero después es todo original, ¿no? Y tiene 100 años. Ahora después vamos a ver un poquito la huerta que tenemos atrás. Hay un aguacatillo también que tiene 100 años. Es una casa que tiene historia, pero tiene buena vibra. Mamalila. Mamalila era la dueña original de la casa. Sí. La bisabuela de mi esposa. Esta era la casa donde... Ahí él decía Mamalila. Mamalila. Sí, Mamalila. Que por eso teníamos las vacas también lecheras. Porque Mamalila era empresaria, era productora de leche y agricultora. Entonces, en esta casa, en el fondo, llenían las vacas. Acá se ordeñaba. Y por el frente venía la gente, ¿no? En las viejas épocas de Cartago, a comprar la leche. Y era una muy buena cocinera Mamalila también, ¿no? Y que como a todos los cocineros nos pasa a veces que demostramos amor a partir de la cocina, de lo que hacemos. Usted cocina, entrega y nomás está esperando el esto. Sí, exactamente. Que es lo mejor que le puede pasar a uno que le guste lo que están comiendo la gente. Vamos a tirar unas proboletas. Tenemos unos cuuerros. ¿Qué son proboletas? Proboletas es queso provolone. Es un disco de queso provolone, lo podés ver acá. Que lo hacemos en estas planchitas de hierro. Con un poquito de aceite, para que salgan bien crocante de arriba, bien crocante por afuera y cremositas adentro. Le ponemos un poquito de harina, siempre nosotros, que ayuda al sellado de la proboleta. Tenemos unos huesitos que vamos a preparar ahora. Les pegamos una cocinada en el horno y después los terminamos en la parrilla con un poquito de chimichurri. Esto es la médula, ¿no? La médula que va adentro. Acá tenemos la estrella de la casa. Esto es un bife de costilla nacional. Acá siguen las... Acá seguirían las costillas del animal. Esto es de novillo, son animales jóvenes. Carne nacional de finca Santa Eulalia, que viene desde Atenas. Y lo bueno es que trabajar con productores nacionales es que podemos llegar a tener los cortes y los... Al gusto. Todo el proceso que nosotros queremos, ¿no? Al gusto. Al gusto, ¿no? Y eso... Estos animales, una vez que se faenan, se dejan madurar aproximadamente en seco, unas cámaras de frío entre 0 y 3 grados, con la humedad controlada. Y eso nos ayuda a generar una carne mucho más tierna, mucho más sabrosa. Y dependiendo cada corte, le damos dos semanas, tres semanas, un poco más, un poco menos. Lo bueno es que vamos, ¿no? Una vez que nuestro productor nos dice, ya está, lo prueba, nos dice, ya está, lo manda, nosotros lo procesamos y lo servimos, ¿no? Vamos a tirar esta provoleta bien caliente. Lo ponemos ahí. Lo que buscamos con esto es que se caramelice la parte de abajo, que se selle bien el fondo, que se forme una costrita que le va a dar textura, ¿no? Y adentro vamos a tener cremosidad del queso a ir derritiéndose despacito. En esta otra de acá vamos a poner... También le ponemos un poquito de aceite de oliva para que no se nos quede. Y acá vamos a usar queso de cabra. Este es un queso de cabra. La misma... El mismo proceso. Nada más que este es un queso mucho más, mucho más delicado. Sí. Es maduro, pero este es un queso un poco más fresco. Entonces, no vamos a tener por ahí ese sabor intenso que la gente piensa que puede tener el queso de cabra, ¿no? Que uno dice, queso de cabra va a ser una cosa súper fuerte. Este no. Esto es muy delicado y realmente a la gente le gusta mucho. Nosotros lo cocinamos así. Le damos una buena doradita. ¿Ves? Si querés venir acá para que veas lo que estamos buscando. Si, aquí en Costa Rica se hace como un estilo de queso Turrial, ¿verdad? Exacto. Pero sin... Sí, sí. Este se prepara más parecido a lo que es un queso Turrial. Lo que es como un queso más fresquito también. Este es un queso muy cremoso. Los dos son ricos. Vamos a probarlo con un... La posta rosé. Un rosadito fresco. Ah, vinito. Vamos con vinito. Sí, sí. Vamos a empezar con vinito. La idea hoy es que todo lo que probemos lo maridemos con los vinos que nosotros manejamos acá. Vamos a empezar con un rosado muy suave, muy delicado, muy francés. Le vamos a decir acá al francés que lo vamos a poner de primer plato porque dice que de segundo no quiere saber más nada, entonces nos vamos a poner de primer plato las dos proboletas. Una que es con leche de vaca y la otra que es con leche de cabra. Y ahora esto solamente... A la proboleta le podemos poner muchas cosas, pero la clásica, clásica, clásica... Es con orégano. Orégano, dije. Se le pueden poner otras hierbas también, ¿no? Cada uno le pone lo que quiera, pero la clásica es una razuela. El de cabra, como es más delicado, le ponemos un poquito de sal para que tenga más sabor. Le ponemos un poquito de pimienta. Vamos a poner un poco más de hierbas. Un poco más de orégano. Aceite de oliva. Ese lo vamos a acompañar con un vino rosé, con un rosado. Pero bueno. Y el Malbec es emblemático de Argentina. Es la uva emblemática de Argentina. Tenerlo en rosado no es tan común. Sí. Entonces, este producto nos acaba de llegar. Ajá, es un producto nuevo. Lo estamos empezando a vender en el restaurante y va muy bien con estos quesitos ahí, pero antes que se enfríe, por favor, muchachos, sientenle ahí. Yo lo voy a probar sin el pan para empezar. El de de goat. Voy a empezar. ¿Gerdán o Amésic? Este es de... Esta es la proboleta clásica. ¡Gerdán o Amésic! ¡Gerdán o Amésic! Este queso de cabra, a mí no me gusta el queso que se haya estereofón. Hay mucho queso que no tiene sabor a absolutamente nada, pero este específico, este plato y también con los ingredientes. Pero este me saca del lugar de confort, como diría. Este es... Este es el queso aquí. Yo lo voy a probar. Para más el de cabra. Hay cerveza. De vaca. Déjeme decirle que la cremosidad, el sabor y el orégano que le echaste, viene explotando esos sabores. Ese orégano es el toque ahí. ¿Cómo se llama pan? Disculpe. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Focaccia. 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 Es como una masa de pizza. Que hacemos ahí fermentada, le damos un tiempito. Y son... Le damos como una cortesía. Estas son entradas y después lo que les saqué, que es la típica entrada de Argentina, que son las empanadas. Estas, como les decía, son de carne cortada a cuchillo, bien jugositas. Que las servimos nosotros con este, que es una salsita de chile, pero muy suave. Debe, debe. El... ¿Cómo se llama? Queso de cabra. Queso de cabra. Debería probar los dos, porque son gustos... A mi gusto me gusta más este, pero me encanta la textura de este. Y la mezcla con el rosé, mi hermano. Si quieres bailar. 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 Ese le da otro saborcito a cachete. Hay mucha gente que no entiende la vibra, pero entienda la vibra. No, pero eso... Entonces vamos a probar la empanada argentina. La argentina, además me dice que... Me acaba de explicar, yo sé que lo explicaron ustedes, pero mi madre me explicó que no es carne molida, sino es carne de res cortado a mano, para darle más textura a la empanada. ¿O su... o su... o suco de suca? No, no, no... Me dijo carne... eso es otra cosa. Mi madre dijo que el toque de hacerlo es... Morder aquí... Morder aquí... Toda el campito... Para poder poner... El chile. Así es, ¿verdad? Te asegurándome, hermano. En todas. Ahora sí, I'm going to try this, motherfucker. ahora tengo que ponerle palabras a esta delicia tengo que ponerle palabras es que empuestro la cadeneta, el chilito ok uno, me encanta la masa masa es perfecta delgadito, hay más carne que masa eso es número uno dos, al chile el chile no pica nada de verdad, yo pensé que iba a picar más, no pica nada para mí no se llama chile, se llama la salsa mamalila para mí no se llama chile es más como un dressing que un chile pero, yo soy más de chile, entonces hay personas que mejor dicho, no comen chile van a sentir el kick la patadita, verdad ahora la carne es suavecísima la textura de la carne es riquísima la forma que lo condimentaron ¿sabes lo que me mata? porque normalmente yo puedo agarrar todo lo que le echaron pero no sé lo que le echaron a este la masa es que la masa no te opaca nada la masa se casa con todo lo que hay exacto vamos a ver aquí aquí para que puedan ver un poquito ajá vamos a hacer la prueba ahora sí aunque no me pueden ver ya entiendo lo que estaban diciendo esos caballeros con la masa la masa está rica yo soy un magro a mí me cuadra todo como enchiladas empanadas como toda esa nota y esto esto aquí la masa está pero está divino y hay como una dulzura al a la carne yo no sé si eso si eso es la cebolla que está dando ese esa dulzura está en realidad perfecto yo he probado empanadas de Argentina hechas por argentinos y lo voy a decir sincero no saben así no saben así personalmente me gusta más este que todos los otros empanadas que he probado porque yo no estaba acostumbrado a comer este específicamente a mí me habían a mí me habían vendido realmente fui a un lugar vendemos empanadas de Argentina la masa es mucho más gruesa esa es más casera siento yo a mí me gusta más a mí me gusta más la comida casera personalmente prefiero ir a la casa de alguien a comer de la mamá del madre que ir a un restaurante así soy yo pero a esta hora se siente algo súper casero la masa muy delgadita la carne una textura perfecta casero pero como gourmet a la vez es que cuando es casero es gourmet para mí porque es hecho con amor no es comercial cada empanada lo hacen de una forma mejor empanada es el tira que he comido en mi vida y no sabe a ninguna otra empanada que he comido en Argentina la personalidad del chef dentro de la comida no es algo que vas a encontrar en cualquier lado sino que tenés realmente eso es el trabajo de él porque él lo hace así y esta combinación te lleva a esta mezcla que la verdad está muy 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 bien aquí con el vino ok bueno acá tenemos entonces caracú le vamos a dar una vuelta a este lado para que agarre agarre cariño ¿qué es exactamente? ¿hay algún condimento encima de esto? no esto solamente esto es la médula lo que vamos a comer entonces usamos nada más que un poquito de sal y le podemos poner un poquito de chimichurri este es el plato de los cocineros eso es la delicadeza esto es como comerse una vaca entera en un pedacito en un pedacito porque tiene toda la intensidad y todo el sabor entonces lo vamos a pasar nada más esto se llama tuétano 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 sí caracú le decimos en Argentina también no es para no es para cualquiera a veces la gente se asusta pero realmente vale la pena probarlo nosotros lo sacamos en una cena y y a las chicas les gustó y como dice el que conoce conoce el que conoce conoce y aparte es afrodisíaco oh sí esto es no mejor aún sí así que cuidado después de acá después de acá se complica la cosa vamos a llevar esto para allá esto es como comerse decía es como comerse una vaca entera en un solo bocado tiene una intensidad es un súper alimento y es afrodisíaco también así que se lo va a parar el cacho inmediatamente así no tarda esto es el Viagra de la Patagonia le decimos ok ok ¿sabe a qué huele? al mejor bistec del planeta la grasita que tiene en un bistec así hay que hacerlo lento sexy ok no no ok hay personas que piden o sea las personas que saben comer carne es mi opinión yo siempre pido carne el corte que tenga grasa adentro afuera porque para mí el sabor del bistec viene de la grasa la combinación del músculo con la grasa y esta vara sabe exactamente a no es la textura de carne carne roja pero el sabor pero el sabor de exactamente lo que busco en un ribeye o en un corte equis con permiso todo está ahí o sea a mí me dice el señor que deberíamos ponerle chimichurri pero esta vara tiene tanto sabor madre que no hace falta chimichurri y si yo estoy tan inyectado que yo tengo que traer a la familia la otra semana ya al chile el chile y eso no es para la cámara como dice el comerse la vaca entera papi esta vara está increíble el sabor toda la contextura la forma en que se derrite entre la lengua y la uy el hombre lástima que no lo están probando ya me fui muy profundo pero el toque para mí en esta vuelta es el pan esta delicia voy sacándolo aquí veanlo realmente maestra este maestro que es como mandarse la vaca entera verdad y al chile no te puedo explicar que significa eso hasta que lo pruebe pero el toque es this is the bone the good food la vaca es la mama y aquí están los hijos hay que ponerle un poquito de chimichurri esos huesos con el pan es el matrimonio y ese chimichurri es el hijo oh that thing is matrimonio la vaca entera en una cucharada el pan de fijo es casero porque ese pan está si lo hace aquí el hombre el pan está perfecto y después te pone el chimichurri que tiene un poquito de cítrico hace una mezcla un matrimonio orgasmos en mi boca pausa esto es más grande para monchis del mundo aquí gordos monchis 2023 con el sabor de la vara se le olvidó lo que iba a decir el hombre sabe piquísimo no hay forma de explicar el sabor es la vaca entera es la vaca entera tiene que venir confía en mi los que vienen aquí lo prueban por favor taggeennos y diga no ma estaban equivocados o denme una explicación mejor ustedes porque no no tengo palabras para explicar lo rico que se está está chico chico está chico ¿qué tenemos aquí en este plato? estos son kebabs de cordero que es un plato del medio oriente que a nosotros nos gusta mucho es carne molida de cordero condimentada con especias de hierbas del medio oriente tiene especias libanesas tiene una mezcla de especias libanesas es una receta de la casa de marzo de marzo de marzo eso es lo que me cuadra el cordero tiene un sabor totalmente diferente a lo que es el de cerveza obviamente es cordero pero tiene la grasita que tiene el cordero que sabe a cordero le da un un feeling la parte del yogur con menta le da una frescura a la carne que la carne es pesadísima que viene con la intensidad de la carne de cordero si que la carne de cordero es bien pesada es intensa pesada entonces usted le pone un poquito de menta y yogur y sebia ¿está usted? salvia eso es eso es por eso es muy bueno este también acaba de llegar usted conoce el Pizzela eso es la familia y el Paolucci es otra familia y este es Armando Armando que es un Bonarda Bonarda es otra uva emblemática de Argentina es un poquito más intensa que el Malbec ahora probamos un rosado Malbec ahora tenemos el Bonarda que va a ir perfectamente para acompañar el cordero con lo intenso si eso es su su receta para este vino con esta carne si porque ya pasamos acá con un vino con más intensidad con más cuerpo con más potencia que nos ayuda ¿no? a contrallevar y a maridar los sabores del cordero que ya estamos elevando cada vez más la potencia y los sabores ¿no? entonces este vino va muy bien para jugar en la boca con estos sabores wow wow como le decía Toledo malbec tras todas las combinaciones que tiene lo probé ahorita con una hojita de esta menta así fresquita como viene malbec le voy a decir la verdad esto no es un acompañamiento sino que es no es un ahorno no es un ahorno es un acompañamiento malbec eso pasa cuando se espuma mucho y se va toda la cara primeramente sin la hoja después con la hojita de menta y ustedes van a ver y díganme que todo con la hoja es mejor la frescura todo se vuelve y se convierte en uno solo pero la frescura de la menta así como es se los recomiendo man vengan con vino Bobby con tannos gracias papi a ver hay que venir la otra semana voy a venir con mi familia un vinito pinto suave matizado como dirán en armonía va en armonía va en armonía el buen vino va con la buena carne y con la buena comida y como nosotros como te decía es mucho de la Patagonia mucho de Argentina y hay que acompañarlo con vino pero más que esto es el ambiente los amigos la conversación todo se presta todo combina no es solamente lo que está dentro del plato es todo lo que está alrededor yo creo que la casa la casa tiene esta casa tiene esa calidez y me gustaría que la vean un día también cómo va cambiando en la mañana en la tarde y en la noche es de las casas antiguas que las hacían como para que el día fuera transformando la casa a la mañana acá es mágico y las noches obviamente bajamos las luces ponemos velitas y se crea un ambiente el toque aquí es si usted quiere mantener el amor vivo y ardiente con su mujer o tiene una mujer nueva y usted quiere enamorarla no hay mejor forma que hacerlo en un lugar orgánico un lugar casero gourmet con todos los puntos y estilos de nivel calidad AAA cachete del top pero con precios adecuados con la temperatura adecuada porque tal vez se hace un poquito feo y la abuela quiere estar más cerca de ustedes ese es el lugar para hacerlo y más si no entiende mucho de todas estas varas dígale hey Sebas aquí viene con mi mujer álmeme álmeme para el intervalo ahora mientras hacemos una pausa y buscamos un poquito de espacio vamos a abrir un buen malbec este es de bodega trapiche que es una de las bodegas más emblemáticas de Argentina que a nosotros nos gusta mucho y la verdad que nos han apoyado desde el primer día que abrimos con un malbec que es la uva emblemática de Argentina es la uva insignia un malbec reserva y este nosotros hay algo interesante que lo vimos con Guilem siempre el vino de la casa es un vino medio malo en los restaurantes o a veces buscan el vino más barato nosotros buscamos este trapiche reserva que tiene para mi es precio calidad el mejor vino que hay en Costa Rica porque tiene un muy buen precio y estás llegándole a un reserva que es muy rico muy fácil de tomar este es malbec pero también hay varias cepas hay cavernés avignon hay cirá merló chardonnay y realmente nosotros estamos felices de poder servir este vino como vino de la casa a un precio que es el precio por ahí a veces más bajo de lo que se sirve en los otros vinos pero estás tomando un vino que tiene una muy buena calidad que no te va a golpear que no te va a dar acidez que no te va a doler la cabeza y que va a marear muy bien y que va a marear muy bien obviamente con la carne que el malbec es nuestra uva entonces es un vino pero es un vino que usted puede sentarse solo a tomarlo sin comida porque ya empieza se puede tomar con su esposa tranquilo solo hablando y hay otros vinos que solo sirven para comer este vino es un vino para todos los días es un vino que tiene muy buen precio y te digo precio calidad para mí es lo mejor que hay en el mercado siempre lo hemos dicho y a nosotros toda la carta de vino que tienen acá está muy bien hecha muy bien pensada está hecha pensando en los platos que es lo más importante es que a veces hay cartas que no necesariamente están acordes a los platos todo lo que hay acá está hecho con un sommelier que se sentó a hablar con Sebastián que están haciendo por qué por qué ok si tienen este plato van a necesitar este vino entonces todo combina perfectamente esto es esto es uno de los platos que estamos trabajando en los últimos tiempos que son ravioles de cordero están rellenos de cordero que nosotros se los compramos una cooperativa local y lo rico que tienen que para aprovechar y para poder disfrutar lo que es el sabor del cordero solamente tiene una salsa que está hecha con el jugo de la cocción del cordero que se reduce y queda espectacular realmente le ponemos un poquito de queso parmesano pero son unos ravioles que no llevan mucha salsa porque la idea es poder disfrutar eso los sabores y la intensidad que tiene esta salsa que es un poquito nada más para que potencie lo que es el sabor del cordero es uno de los platos que estamos trabajando últimamente y acá el maestro al maestro lo va a probar así que esperemos que le gusten los ravioles y creo que aquí voy a salir me dijo que lavar a la carne del hueso era para que se le parara el cacho ¿ah? ¿ah? ¿con esto? más con la vida ¿en serio? ¿en serio? o sea usted solo está sirviendo una bala para ir a ser chamaco ¿no? solo para hacer chavaco hoy a la noche se pone bravo a la cosa ¿no? desde el principio? mmm ya no se guste más no había hablado de esto ala mmm oh man todo lo que goceas oh my god baja de la cámara vaya a prueba esa bala god damn es eh la base si mae delicia el hibre a todo lo que dijo él es fucking delicious si vamos con los ravioles tengo que probar esto porque Toledo me dice que no hay palabras para describir esto eso es con relleno de qué esto es está relleno de cordero braseado el cordero se cocina al horno con vino tinto con especias eh durante 4 o 5 horas para llegar a no a que se desarme y que se concentren bien los jugos y después ese caldo se reduce y se hace eso no 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 los ravioles nunca se pierde sabor al cordero no no es que uno piensa en ravioles es italiano nada que ver con Italia aquí si usted es amante de la carne no no la pausa no la carne res esto es cordero con todo bueno res cordero es la misma familia para mí es toda la misma ahora me entiende si usted es vegetariano para mí no 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 se lo voy a decir así porque si usted es vegetariano aquí no sirve aquí no sirve este es los sabores que hay increíble no se ocupa agregar sal nada ese más es un bicho porque vamos escalando cada vez más sabores es que uno se va olvidando de lo que pasó y está un poco mal lo que está como dijo Boy uno se le olvida lo que pasó y se está enfocando en lo que está en el plato ahorita no me acuerdo lo de antes ocupamos de hacer la vara ocho veces más para allá voy a volver a recordar uy mai hasta ahorita estoy probando ese trapiche y con los rayos está bueno ay me está esa hora está chef es para que se den cuenta lo bueno que está lo que hizo Toledo caiga nada más diga exactamente lo que está en los gordos munchies quiero eso vámonos entonces por baras yo vine aquí al patio aquí en el restaurante y ese es el chile cuando digo que las cosas son orgánicas y digo que las cosas que todo las hace como casero aquí en ese restaurante vea todos los olores las hierbas los chile dulces la aruluga arrugula arrugula cebollín madre ya llevo muchos vinos madre cebollín chile dulce aquí está el perejil por eso esta vara sabe tan rico no solo esto se notó ese ravioli wow wow esos son los cortes que vamos a preparar y que vamos a comer hoy esto es una cosa que a mí me encanta es una una costeleta le decimos nosotros de cerdo duroc el cerdo duroc es una raza especial que tiene más grasita ustedes pueden ver que linda que se ve tiene una buena cantidad de grasa pero tiene mucha carne tiene el lomo entonces esto como lo hacemos a la parrilla pero lo separamos ahora vamos a mostrar como lo vamos a preparar esto es una especialidad el cerdo duroc tiene una característica que es que es una raza que tiene el pelo oscuro entonces se puede criar al aire libre entonces no son animales que están hacinados al no estar hacinados son animales más felices se enferman menos al enfermarse menos se ocupan menos antibióticos al ocupar menos antibióticos obviamente la carne es muchísimo más sana ¿no? son animales que no de Puerto Viejo pareciera que fueran ¿no? están en Atenas pero tienen la onda de Puerto Viejo entonces es espectacular esto es un bife de costilla ¿no? vemos el hueso acá ¿no? esta es la parte de la cola de lomo un poquito del lomo de aguja esto es de Santa Eulalia estos dos cortes son de una finca en Atenas con la cual nosotros trabajamos es una finca que nos ayuda a tener un producto realmente muy bueno y saludable por todo que nos interesa esto que tenemos acá es un bife de chorizo esto es en New York tiene un poquito de marmoleo este es el bife de chorizo espectacular nosotros lo hacemos a la parrilla entonces vamos a probar cerdo vamos a probar bife de costilla y vamos a probar bife de chorizo tres cortes clásicos de la parrilla argentina y los vamos a hacer en nuestra parrilla acá ¿qué le vamos a poner? sal solamente una buena cantidad de sal buena cantidad de sal hoy estamos usando una sal que es especial que es una sal que viene desde la Patagonia Argentina la produce un querido amigo en la provincia del Chubut de donde soy yo y esta es una sal de una salina que queda en el Golfo Nuevo espectacular en la península de Valdés entonces estamos teniendo un poquito de la Patagonia Argentina en lo que vamos a comer es una sal entrefina que a nosotros nos gusta para salar lo que son cortes pequeños cuando vamos a cocinar la carne de una manera rápida usamos sales que se vayan a disolver de una manera también más rápida si yo uso sal de grano duro a mi no me gusta usarla para estos cortes sino usarla para cocciones largas eso es algo que vamos a hacer en una segunda parte cuando hagamos el cordero al asador y el costillar al asador pero bueno entonces usamos sal entrefina lo vamos a poner a la parrilla le ponemos un poquito de aceite de oliva a mi me gusta ponerle un poquito de aceite de oliva para que agarre un buen doradito y a la costilla a la costilla de cerdo le vamos a poner un poquito de ajo granulado y le vamos a poner un poco de tomillo estos cortes pues son cortes que tienen un grosor medio lo importante y nosotros lo cocinamos fuego fuerte fuego fuerte de los dos lados y le damos aproximadamente dos minutos de un lado dos minutos del otro lado y lo vamos llevando así acá tenemos esto que es un poquito que eso es un secreto esto es una mantequita ¿se acuerdan el tuétano que comimos hoy? ese tuétano que estaba rico ¿no? ese tuétano suelta un aceite entonces ese aceite se solidifica y es la manteca de los dioses ¿no? es la manteca de los dioses cuando uno la derrite le queda este aceitito ¿qué tenemos aquí? bueno lo primero que vamos a probar ahora sí vamos a la carne vamos a los bifes dicen en Argentina plato fuerte bife de chorizo un clásico de la casa un clásico de la parrilla argentina este lo sacamos así rojo blue ¿no? ahí se va a ver te lo muestro acá está bien rojito ¿no? medio menos medio menos pero esto tiene que estar bueno si no está bueno las mejores combinaciones my mouth is watering oh pausa mmm god damn no más cocinado más cocinado o menos cocinado yo te dije pinky batman tiki batman tiki batman tiki nigga nigga ¿qué la es nigga? I'm gonna me grillo enter enter ahí textura textura jugo maduración la grasa la sal la combinación que rico que rico ¿sabes? hijo de puta madre sorry sorry disculpe mi francés disculpe mi francés pero wow está buenísimo bife y chorizo bife de chorizo saludos a todos los veganos voy extraordinario diría extraordinario chico es el Más que el, otro malle $2 m m m m m m m Este tiene un sabor ahumado, un ahumado fresco, un ahumado recién hecho, fresquito, no penetrado como por encima, se siente apenas ahumado, mucho más suave que este y más jugoso, más jugoso es la palabra, yo lo siento más jugoso, puede ser uno de los bistecs más ricos en realidad de carne que he comido en Costa Rica más. Tenemos lo que es la costoleta de cerdo duroc, es una costoleta de cerdo duroc, esta es la costoleta de cerdo, lo bueno de la costoleta es que tenemos la parte de la costilla, que es este cortadito que tenemos acá, todo este es el pedacito de la costilla y acá tenemos el lomo, el centro, entonces tenemos dos texturas, dos sabores, y en una misma chuleta, dos por un lado. Hay diferentes sabores que explotan en boca, mi pregunta al chef es, ¿por qué el limón? Porque el limón es como con el cerdo, ¿no? Es el maridaje perfecto, el cerdo, el limón lo eleva, siempre lo va a elevar, siempre, ¿no? Porque adornan la carne, ¿verdad? Sí, 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 el cerdo es delicioso, el cerdo es rico, pero el limón le hace pum, ¿no? Como cuando comías la médula con el pan y la médula sola, ¿no? Cuando le vas agregando cosas, hay cosas que hay que tocarlas un poquito, porque no la estás explotando de condimentos y de cosas, pero el limón hace pim y lo sube, ¿no? Se siente la contextura del cerdo, pero no sabe hacerlo. La concesura, ¿me entiendes? Se siente la contextura de la carne. La concesura es buena concesura. Pero, concesura, concesura, la con textura, con textura, pero igual, no se siente lo mismo, como decir, normal. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy! ¿Está bueno o no? Es una raza distinta. ¡Ándate para allá, entonces! Porque esto está súper bueno. Si no les gusta, anden para allá, porque eso está bueno. Nada, está espectacular. No sabe hacerlo, pero... Mamá Lila, me hubiera gustado conocerla, mamá. Mamá Lila, el lugar para familia, compartir, gozar, probar diferentes platillos, saber qué es carne de verdad, vinitos de verdad, entrar a plato fuerte, postre y disfrutar en familia. Fue un placer. Un placer. Y les cuento, sos un fucking chef de verdad, mamá. Mamá, cuesta mucho impresionar a los gordos y así... Bueno, mi respeto. Con cariño, con mucho cariño, con mucho respeto, como te lo decía recién. Sí, sí. Y nos encanta que venga gente que lo respete, que lo valore y que lo disfrute. Salud. Salud. ¿Dónde estamos para que la gente lo pueda buscar? Estamos en Cartago. Entrando a Cartago, 100 metros al este de la rotonda... del cementerio, perdón, entrando a Cartago. No. ¿De Riteve? ¿De Riteve? No. Ni sabe o qué es. No, no. Estamos cerca. Estamos en todas las redes sociales. Salud. No, no suave, suave. No, no. Más fácil, más fácil. Yo me metí ahora y puse en Waze o en Google Maps... Mamalila. RESTAURANTE 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 MAMALILA. Está en Facebook, está en Instagram, ahí va a salir la pantalla. Ahí va a salir la información. Y le cuento, no soy una persona de tanto, de tomar tanto vino. Pero con esas necas, pa, el vinito es a cachete. Y lo deja usted como un pillado. Salud. Respect, salud. Salud.